La decisión de la Junta Central Electoral de la República Dominicana de suspender la totalidad de las elecciones municipales. La misión fue informada durante la noche del sábado sobre problemas en la configuración de la boleta en las máquinas de voto automatizado. Posteriormente, la Junta Central Electoral tuvo una reunión de los partidos, como ustedes lo saben, presentar la presencia de equipos técnicos de la OEA que han estado desde hace bastante tiempo aquí en el país para informar de la situación y consensuar un protocolo para la solución de este problema a partir de las 5 horas de la mañana del día de hoy. No obstante lo anterior, los observadores de la OEA desplegados en algunos municipios del país constataron la imposibilidad de solucionar oportunamente las fallas detectadas para dar inicio a la votación. La misión hace un llamado a las autoridades electorales y a los actores políticos del país a mantener un diálogo franco y constructivo de cara a los próximos pasos que se deben emprender ante esta compleja realidad. En este contexto, esta mañana, hace unos pocos minutos, he informado de los acontecimientos al señor secretario general de la OEA, doctor Almagro, quien me pidió que reiterara el apoyo de la misión para continuar con las labores que va a tener que desarrollar este país. Que va a tener que desarrollar este país. ¿Se debe una consulta? Recomendaciones. José Tomás Paulino, de RNN Canal 27. ¿Alguna recomendación de la misión de observación de la OEA a la Junta Central Electoral a partir de todas estas deficiencias presentadas por el sistema automatizado de votación? Como ustedes saben, la misión de la OEA ha estado 16, 17 veces en la República Dominicana y en cada una de las oportunidades ha entregado subvenciones de su informe final que presentamos la misión ante el Consejo de la Organización de Estado Americano Washington. Nosotros hemos trabajado no solamente esta semana, sino que varias semanas con especialistas, con técnicos en todos los sectores que tienen que ver con una elección democrática y durante esta semana nos hemos reunido con todas las autoridades del país, con el Jefe de Estado, con el Ministro de Relaciones, también nos hemos reunido con los partidos, con los candidatos, con organizaciones civiles de la sociedad, con distintas organizaciones que estaban participando en el acto de la OEA. Nos hemos escuchado a todos y posteriormente vamos a entregar un informe final una vez que hayamos revisado toda la documentación recibido y lo sucedió especialmente en estas últimas 24 horas. Juan de Méndez del periódico Listín Diario. ¿Qué informaciones tiene la OEA acerca del origen de estos problemas que motivaron la suspensión de las elecciones? Bueno, hay múltiples versiones. Si ustedes prenden la televisión y escuchan la radio y las opiniones de todos los dirigentes ya hay un cúmulo de opiniones. Hay una revisión completa y una revisión completa por parte de los técnicos de la OEA y por parte de la misión. Yo quiero señalar que tal como lo dice nuestra misión es ser observadores entregar los informes correspondientes en las distintas misiones en muchas oportunidades se han entregado propuestas para modificaciones legales con todo el acervo que tiene la OEA. Aquí lo que nos interesa es preservar la democracia. Los demócratas creemos en la democracia y creemos en las elecciones que son fundamentales para tener una buena democracia. Y por lo tanto nosotros aquí no estamos para juzgar estamos para ayudar a colaborar son las instituciones de República Dominicana sus autoridades de gobierno sus autoridades legislativas sus partidos políticos todas las organizaciones sociales las que tendrán que resolver en un diálogo la situación que se ha producido para enfrentar el futuro y las elecciones que vienen. Por lo tanto allí siempre vamos a estar dispuestos a colaborar como demócratas que hacemos pero esta es una decisión que tiene que tomar la gente de República Dominicana y como digo todas sus autoridades candidatos partidos sociedad civil para a través del diálogo que es fundamental mantener para tener soluciones que vayan consolidando la democracia. Muchas gracias y aquí estaré nuevamente cuando lo vuelva muchas gracias y aquí estaré nuevamente y aquí estaré nuevamente y aquí estaré nuevamente